The most desirable material for this purpose has been found to be the photographic film. Hola, mi nombre es Andy y bienvenidos a Checkpoint, resumen de noticias. En este programa repasaremos las noticias más recientes e importantes en el mundo de los videojuegos. Vamos directo a las noticias. Finalmente, después de muchos años de espera, Gearbox y 2K han revelado oficialmente Borderlands 3, la tan esperada tercera entrega de la saga, amada por muchos, al fin se hace realidad. Con un enfoque en la exploración de diferentes mundos, el reencuentro de personajes conocidos, tanto como la inclusión de muchos nuevos más. Nos queda un poco más de espera para saber más detalles, pero el trailer está realmente bueno. Mientras tanto, para los aficionados leales, tanto como para los nuevos, tenemos dos anuncios más. Como parte de su anuncio en PAX East, Gearbox anunció Borderlands Game of the Year Edition Remastered, el parche gratuito Ultra HD para Borderlands de Hamsung Collection y tendremos una actualización para Borderlands 2 VR. El primer Borderlands, el título que empezó el género Looter Shooter, tendrá finalmente una salida con gráficos actualizados, todo el DLC instalado en el paquete, además de cambios de calidad como la inclusión de un minimapa. El 3 de abril tendremos una actualización para Hamsung Collection, que incluirá resolución 4K para Xbox One X y PlayStation 4 Pro, además de definición HDR. Y para finalizar en Borderlands 2 VR, se incluirá gratuitamente los cuatro paquetes de contenido descargable de este título, Si tienes una suscripción actual de Twitch Prime, puedes conseguir hasta 12 meses gratuitos de Nintendo Switch Online. La oferta termina hasta el 24 de septiembre, donde puedes reclamar 3 meses al crear una cuenta de Amazon y probando Twitch Prime el primer mes gratis. Para los que tienen más de 60 días con la suscripción de Twitch Prime activada, podrán desbloquear los 9 meses adicionales del servicio de Nintendo. Esta promoción sirve únicamente para cuentas individuales y no para familiares. Otro mes que inicia, recuerden poner sus descargas. Los juegos gratuitos de Xbox Live Gold y PlayStation Plus acaban de ser anunciados. Empezamos con Xbox One. Para este mes tenemos The Technomancer y Outlast Second Contact. Para Xbox 360, el original Star Wars Battlefront 2 y Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2. En PlayStation Plus tenemos este mes una selección interesante. The Surge y Conan Exiles. Recuerden que para reclamar estos títulos deben tener una suscripción activa. Se reporta que EA despidió más de 350 empleados de su compañía, además de cerrar completamente EA Japón y Rusia. La compañía dio en un comunicado que estos despedidos son parte de una reestructuración de prioridades, refinar la organización y mejorar el soporte a sus consumidores. Andrew Wilson, la cabeza de la compañía, le puso en un correo a los empleados despedidos que su interés principal es reestructurar su acercamiento a mercados internacionales, además de que quieren llegar a ser la mejor compañía de videojuegos en el mercado. Esperamos que el personal despedido encuentre algo mejor muy pronto. La comunidad gamer en PC está en este momento bastante preocupada por la corriente de juegos de alto calibre exclusivos para la Epic Game Store. Ha tenido grandes molestias porque títulos como The Division 2, The Outer Worlds y Metro Exodus se encuentran en el launcher de Epic y no en Steam. Han hecho algunas comparaciones y la plataforma de elección es Steam por ser más segura y completa. Epic ha comentado que los exclusivos eventualmente cesarán, que es lo necesario para traer las masas a su servicio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les molesta que tengan que descargar un launcher más? ¿O creen que la internet está exagerando un poco el tema? Anthem cumple un mes de haber salido de mercado. El Little Shitter de BioWare y EA lleva un mes de caos, mala prensa y complicaciones. El más reciente escándalo relacionado con Anthem se vio en su última actualización, la 1.04, donde al actualizarse se revertieron varios cambios previamente solucionados. También se reporta que hay bugs de salud, drops de botín y que los drops de Elysium no aparecen como se deben. Espero sinceramente que BioWare no se desvíe y que EA les dé mucho más tiempo para priorizar la estabilidad y lo que pide la comunidad. Ojalá dentro de un tiempo veamos buenas noticias. El pasado 25 de marzo Sony estrenó el primer State of Play, el primero de una serie de episodios informativos sobre los avances y trailers de los próximos títulos a estrenarse en sus plataformas. En su primer episodio vimos un gran énfasis en VR, además de varias actualizaciones a títulos que ya conocíamos. Recordemos que Sony no estará en E3 2019, está empezando a experimentar con este formato, similar a Nintendo Direct, la cual es una alternativa que le ha funcionado a la empresa japonesa en el pasado. Estaremos atentos al segundo episodio, además de la información que vayan revelando de los títulos anunciados. Y esto cubre las noticias más importantes de la semana. Yo he sido Andy y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.